Bueno mi gente, no tuvimos tiempo ayer de yo grabar mientras yo estaba poniendo la losa. Pero era que el tiempo, o sea, no era que el tiempo, es que el tiempo lo tengo encima. Estamos esperando que traigan la losa para terminar lo que es el baño, poner siete losas que faltan ahí para terminar ya esas dos habitaciones, trabajar en la cocina y en la sala aquí y en la galería. Hoy tenemos el tiempo encima. Mi gente, este personaje teníamos mucho que no lo veían. Lo teníamos preso, era el pobre. Lo agarraron ahí, la guardia lo agarró y no lo quería entregar. ¿Como dos meses duraste preso? Sí. Prende con uno ahí le partí la boca. Bueno. Háblame de los perros de Haití, ¿cómo es que están los perros de Haití? Y más ahora mismo con esta crisis que hay en Haití. ¿Qué pasó? Pero cuando andan en el aire, hay piedras que tienen que amarrar la cintura para que no se vayan en la brisa. Piedras tienen en la cintura para que la brisa no se lo lleve. Le digo a usted, mi gente, que esto es increíble. Los perros de Haití tienen piedra en la cintura para que la brisa no se lo lleve. De la calamidad tan grande que están pasando. Este es el compa, mi gente. Este muchachito llegó. ¿Compas, usted no tiene con nosotros ni siquiera un año trabajando, verdad que no? No. Oiga, no tiene un año. Y veanlo, ya está el nivel de poner zócalo y da el derretido. Y aquel infarnate, Duvalier, que tiene como cuatro años ya con nosotros, ¿y? ¿Cuatro qué? Tiene tres años ya con nosotros. Empezamos de doctora ya. Tres años. Ahora es que está en liga. O sea, que todavía la liga no la he aprendido así bien, mi gente. Ya ustedes saben. Ese infarnate no quiere aprender. Bueno, mi gente, vean cómo que vamos. Cuando esté todo terminado el baño, entonces le subamos el break-lick completo. Porque el baño, la dueña lo quiere estilo europeo, mi gente. Hay que ir a ese baño. Como lo hacen en Europa. Ustedes verán cómo es. O sea, que uno se mete en todas las aguas, nada. La gracia de Dios. Esa es la maestra, mi gente. Yo, como era un poco caloso, doblé de una vez allá con la maestra. Hoy, entonces yo la tiro completa. Ya ustedes saben, mi gente. Véanla. Es un techo hecho en hierro. Lo hicimos nosotros también, mi gente. Vean la cerámica. Falta limpiarla, brillarla ahora. Esas cerámicas son hermosas, mi gente. Ese piso. Ya ustedes saben. Síganme a los que no me siguen. Comenten, den like. Compártan. Y vamos a estar subiendo videos. Ya ustedes saben, mi gente. Los méritos curiosos activos. Gracias. Gracias. Gracias.